Así es, establecemos este contacto a esta hora a propósito de la deslumbrada rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela, Organización, Movilización, Este 2022, afinar las estrategias de cara a lo que ha sido el llamado del Ejecutivo Nacional rumbo a estas tres R's de renovación y de avance en esta nueva etapa de la Revolución Bolivariana. Las declaraciones las ofrece el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón. Muy buenas tardes, buenas tardes a todos y a todas, buenas tardes a nuestro querido pueblo venezolano, buenas tardes a los y las militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Reunido aquí la dirección nacional de nuestro partido en la primera reunión formal de este año 2022, luego de todos los eventos electorales del mes de diciembre y el mes de enero. Y ya preparados pues, revisando todo el material, toda la documentación de nuestro partido, ponernos al día con nuestra militancia. Aprovechamos pues que hoy es 24, hoy es el día de la Virgen de la Paz, casualmente. La Virgen de la Paz, mantener la paz de nuestro pueblo. Recuerdo que estuvimos hace algunos años desde la Asamblea Nacional, hicimos nosotros una sesión allá en el Monumento a la Virgen de la Paz. El día de ayer, 23 de enero, se hizo una actividad aquí en Caracas, recordando los hechos del 23 de enero, pero sobre todo recordando al mundo que esa fue la última traición al pueblo. La última traición. Pueblo que se sacrificó con sus liderazgos, y luego las élites políticas traicionaron a ese mismo pueblo que había tomado esa iniciativa. Estuvimos en un acto junto al Presidente de la República, en el Palacio Miraflores, luego de una marcha de nuestro pueblo. Primera actividad de calle, cuidándonos de la pandemia, cuidando con las medidas de bioseguridad que cada uno de nosotros debe tener. Más ahora que esta variante de la Omicron es mucho más contagiosa, de mayor facilidad el contagio. Ya finalizando este mes, nosotros entramos ya al mes de febrero, que es el febrero rebelde, el febrero de dignidad, desde el 1 de febrero con Zamora, después estamos en el aniversario de la toma del gobierno por el Comandante Chávez el 2 de febrero, nacimiento de Sucre el 4 de febrero, 30 años del 4 de febrero, 12 de febrero, batalla de la juventud, Congreso de Angostura, 15 de febrero, 18 de febrero, la fecha en que el Comandante Chávez regresó de Cuba en su enfermedad, 20 de febrero, Federación, y los hechos extraordinarios de rebelión popular del 27 y 28 de febrero. No hay espacio allí para los sectores opositores porque son todos días de patria, son días de revolución, son días de rebelión, de rebelión popular. Y propicio pues para invitar a todos los venezolanos a recordar esos hechos, nosotros tenemos preparados algunos eventos especiales para el 4 de febrero, en su 30 aniversario, uno de esos eventos tiene que ver con el partido, que ya lo vamos a informar. Precisamente para eso, para el 4 de febrero, nosotros debemos estar listos para iniciar todas las tareas pertinentes relacionadas con el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, ya lo anunciará el compañero presidente del partido, Nicolás Maduro, el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela y el Congreso de la JPSUV. Esperamos que este congreso sea incluyente, que sirva para el debate en el marco de las líneas que ha puesto el compañero presidente de las nuevas 3R, ¿no? 3R.nex. Habla de esta resistencia heroica de nuestro pueblo, la resistencia a los embates, a los ataques, al bloqueo, a las sanciones del imperialismo y sus lacayos, aguantar, resistir, 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 y nuestro pueblo ha dado extraordinarias muestras de eso. Debemos seguir por ese camino de la resistencia ante cualquier ataque imperialista, del renacimiento, de la propuesta bolivariana, socialista, chavista, y cambiar todo lo que tengamos que cambiar, revolucionar. Pero más allá de eso es la revisión interna, interna de cada uno de nosotros, del partido, de las formas de gobernar, de las formas de interrelacionarnos. Es una revolución y ahí esperamos que los debates que podamos, se puedan dar en el marco de esos congresos, sirvan para fortalecer esta propuesta hecha por nuestro presidente. Ahí, por supuesto, debemos ir a la elección de delegados, de los delegados a los congresos, y eso pasa por un evento interno de nuestro partido. Estamos preparándolo y ese día 4 de febrero será el marco, el inicio, la línea de partida para esta actividad. Ustedes saben, además, que el partido sigue avanzando. Hemos puesto como nota fundamental para este año el tema de la formación de nuestros militantes, de todos aquellos que tengan alguna responsabilidad en cargos de gobierno o en responsabilidades de gobierno deben pasar por esa escuela de formación. Formarnos siempre en el espíritu del bolivarianismo, del chavismo, del socialismo, de hacer de la igualdad establecida y practicada la norma fundamental. Este viernes hay una actividad programada por la vicepresidencia de formación, también en el marco y en el inicio de este año 2022. Uno revisa que este país no se detiene para nada. Luego de un mes de octubre, noviembre, diciembre, de un alto dinamismo en la calle, tener la conciencia clara que la pandemia no ha concluido, que vienen nuevas variantes y que cualquier exposición tiene sus consecuencias. Nosotros hemos asumido esto como una gran responsabilidad ante nuestro pueblo. La dirigencia tiene y está obligada a dar el ejemplo en el tema de cuidarse, en el tema de enseñar lo que tengamos que enseñar sobre las consecuencias de la pandemia. No nos descuidemos en esto. Hablaba el presidente que ya llegamos nosotros a un número relativamente peligroso, 42 personas por cada 100.000 habitantes. Eso ya debe alertarnos. Algunos dicen que esta pandemia, las consecuencias o las secuelas no son tan graves o que se cura más rápido. La verdad verdadera es que nadie sabe. Nadie sabe. Porque podemos decir que se cura más rápido, pasan los síntomas, pero todavía no sabemos qué es lo que deja. Ni sabemos cuándo puede repetir, si el cuerpo genera los anticuerpos necesarios en el organismo para evitar que se repita. Así que la mejor receta es cuidarnos. Cuidarnos sin detenernos, pues, sin detenernos. Y me informa Melvin Maldonado que comienza a partir del 31 de enero al 12 de enero en tres estados, ¿verdad? Principalmente en tres estados. En La Guaira, en Caracas y en Miranda. En otros estados habrá seguramente alguna actividad. Sucede, pero son los Juegos Deportivos Nacionales. Retomamos los Juegos Deportivos Nacionales. Y invitamos a todas y a todos a participar, animando a nuestros atletas. Animando a aquellos jóvenes, compañeros, que van a tomar parte en esta competencia. Bueno, así arranca el año 2022, Congreso de nuestro partido, Congreso de la JPSUV, para seguir avanzando en la consolidación de la Revolución Bolivariana. Si hay alguna pregunta, estamos a la orden. Muy buenas tardes. Iniciamos la ronda de preguntas y la primera la realiza María Jiménez por Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes a toda la directiva del partido. El día de ayer domingo se dio un paso importante propuesta realizada por los movimientos y organizaciones sociales El Pueblo Pidiendo Justicia. El Ministerio Público recibió de manos de diputados del Bloque de la Patria un petitorio para que se agilice todas estas acciones que busquen resolver los casos de impunidad por el robo de activos y recursos a la República del exdiputado Juan Guaidó. ¿Cuál es la posición del partido en este contexto? Ayer el pueblo se movilizaba. La tolda roja, ¿qué acciones emprendería en este contexto? Cuando además el exdiputado también está llamando a privatizar instituciones del Estado en el caso Cantebé. Gracias María. No, mira, primero el partido siempre acompaña estas luchas del pueblo, ¿no? Y nosotros hemos dicho, lo dijimos al principio de este año, el año 2022, el año de la justicia. De la justicia. No solo a nivel legislativo, sino a nivel de ejecución, de puesta en práctica de la justicia. Justicia para todos y todas igual, sin ningún tipo de privilegio. Lo que está ocurriendo, y con este petitorio del 23 de enero, de ir a un grupo de ciudadanos ante el Ministerio Público a solicitarse agilizarse en todos los trámites que lleven a la detención y a juzgar a aquellos que han robado nuestra patria, teniendo como factor principal al jefe de esa banda, que es el señor Juan Guaidó, como jefe de unos delincuentes que se sienten muy apoyados por el imperialismo, que es lo único que en este momento les queda, que han destruido activos de Venezuela fuera de nuestro país, que se han robado todos los dineros que ellos supuestamente han recibido por el tema de ayuda humanitaria, que no ha llegado a ni un solo venezolano en ninguna parte, esa gente tiene que rendir cuentas ante la justicia, más temprano que tarde. Y 2022 es un buen año para la justicia, para aquella justicia, y se han llevado ante los tribunales a todos aquellos y aquellas que además usurpan funciones, que no tienen ningún tipo de vergüenza para presentarse ante el país y ante el mundo como lo que han sido en este tiempo, unos ladrones de cuello blanco que roban, destruyen con el apoyo al imperialismo. Nada de esto sería posible si el imperialismo no estuviese detrás de estos operadores políticos que tienen aquí. Y el fin de esto, ustedes saben cuál es. Si hoy roban de esa manera, sin ser gobierno, imagínenlo ustedes gobernando. Cuando ellos hablan de privatizar, bueno, esa es la política de ellos, que no la dicen, no la dicen, la esconden, pero recuerden aquel programa de gobierno que se presentó hace algún tiempo de un ex candidato de estos de la oposición, que era, bueno, el paquete neoliberal, y cuando ellos hablan de privatizar, tiene que ver con que le entregarían a transnacionales todos los activos y los bienes que son del pueblo de Venezuela. Este año 2022 es un buen año para que se haga justicia. Mientras más rápido comencemos, mucho mejor, porque la justicia debe ser justa, pero debe ser oportuna. Debe ser oportuna. Para que la gente sienta que cuando se cometen delitos deben estar las leyes para tomar las medidas necesarias para que la persona pague por los delitos que cometen. Gracias, María. La segunda pregunta la realiza Jormán Andrade por Canal I. Buenas tardes a toda la dirección nacional. Sí, la primera pregunta sería, diputados y Diosdados, si el autor de Arroja ya plantea la fecha concreta para lo que será el Congreso de las Comunas, el Congreso Bolivariano de los Pueblos. Y la segunda pregunta sería, autoridades del Consejo Nacional Electoral plantearon ya lo que es una fecha, que es este miércoles, para la recolección de la firma es un referéndum revocatorio. ¿Qué plantea este espacio de la Torre de Arroja referente a esa participación? Gracias, Jormán. Sí, fíjate, este año no solo no solo es el Congreso de las Comunas, ya se ha convocado el de los trabajadores también, el de los pueblos, nuevamente, tenemos activado, porque eso no ha tenido, no se ha clausurado para nada del Congreso Bolivariano de los Bicentenarios de los Pueblos, eso está activo, eso es la revolución, ¿no? El Congreso del Partido viene a complementarse con esos encuentros que tenemos de distintos sectores. El Congreso del Partido y de la JPSUV también, y además con la renovación que así está establecido en nuestros estatutos, y estamos dando cumplimiento que cada cuatro años nos reunimos para esa toma de decisiones. Y fundamental, en este caso, que este Congreso y cualquier Congreso que nosotros se convoquen a lo largo de este año tendrá que ver con la iniciativa propuesta por el presidente Nicolás Maduro de las 3R, las 3R para, las nuevas 3R que para nada excluyen, al contrario, incluyen totalmente y completamente las 3R al cuadrado presentadas por el comandante Hugo Chávez. Estábamos casualmente en la reunión conversando de eso y los documentos necesarios para plasmar todo eso en documentos que nuestro pueblo utilice para el debate. Con respecto a la convocatoria del CNE, bueno, un grupo de organizaciones de dirigentes de la política venezolana fueron ante, fueron no, en verdad esa solicitud la hicieron en el mes de, creo que de mayo, de mayo, fuera de, de los laxos, digo, fuera de los laxos por extemporánea, ¿no? Hicieron una solicitud de referéndum contra el presidente Nicolás Maduro. Estaban allí en el CNE, ahora que entramos en los laxos el CNE las ha revisado y ha autorizado a unas organizaciones políticas para que se inicie el proceso establecido en nuestra constitución del referéndum. En verdad eso no es una tarea nuestra, es tarea de los que piden en este caso un referéndum revocatorio contra el presidente de la República. El CNE establecido el día miércoles, ¿qué nos corresponde a nosotros? Cumplir lo que está establecido, en este caso tenemos unos testigos que los vamos a colocar en cada uno de los centros de recolección de firma, creo que son mil doscientos y tantos centros, mil doscientos centros, ahí tendremos nosotros nuestros testigos revisando que el proceso se haga apegado a la constitución y a la ley. Ahora, eso está establecido en nuestra constitución, no es la primera vez, por ahí hemos escuchado algunos sectores opositores que hablan que es muy poco el tiempo, bueno, en verdad ellos están pidiendo eso desde mayo, ¿cuántos años requieren para eso? No se justifica decir que no tienen tiempo, si usted va a pedir un referéndum, si usted va a tomar un turno al bate, debe estar listo para sacar el bate, ¿ves? Para batear, verá que venga una recta y batear, de acuerdo a la constitución y a la ley, de acuerdo a las reglas del béisbol. Usted no va a lanzar un penalti donde te quiera, sin arquero, debe tener, las reglas, de las reglas están establecidas. Lo demás es los pataleos propios de quienes hacen esto por politiquería, por mantener al país en un estado de zozobra y bueno, ahí estarán, los resultados se verán el día miércoles. Esa no es nuestra agenda. Ahora, nosotros, el Partido Socialista Unido de Venezuela y en el caso particular, el presidente de la República, tiene todo el derecho de saber quiénes son los que lo revocan, quiénes están pidiendo, quiénes piden el revocatorio de su mandato. Si ellos tienen el derecho, si una persona tiene el derecho de pedir que se ha revocado una persona al que está siendo sujeto de esa solicitud, tiene el derecho de saber quiénes son. Nosotros nos reservamos todo el derecho que tenemos como organización política de acudir ante el CNE para pedir el listado de aquellas personas que están solicitando el revocatorio contra el presidente. Reglas de juego, claro. Si usted pide el revocatorio, no tiene que andar escondido. Eso es un hecho en la democracia sin ningún tipo de... No debe tener ningún tipo de... de... cosas ocultas. Al contrario, debe ser muy transparente. Entonces, nosotros como organización política nos reservamos ese derecho y es casi seguro que vamos a... Casi seguro no. Una de las cosas que tenemos en agenda es ir ante el organismo electoral a solicitar la lista de las personas que firmaron o que están firmando contra el presidente Nicolás Maduro para que sea revocado. Eso debe verse como un derecho y es un derecho de quien está solicitando... de a quien le están solicitando un referendo. Gracias, Yorma. La tercera y última pregunta la realiza Liz Flores por Benevisión. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los presentes. Al principio de la rueda de prensa usted mencionó la importancia de mantener la paz. Yo le pregunto ¿es posible en medio de la convocatoria a un referendo revocatorio mantener la paz tomando en consideración que también el presidente de la república ha dicho que su mayor victoria es la paz? Y también citando a voceros gubernamentales que han destacado que en otros procesos electorales comerciales se han registrado ataques contra los servicios públicos. Está el chavismo en capacidad de garantizar la paz y la tranquilidad en medio de esta situación que siempre se presenta en medio de campañas electorales es movilización y por otro lado también quiero consultar si este referendo revocatorio puede constituirse en un mecanismo de distracción de lo que es la función gubernamental está garantizado que van a mantener el enfoque en la solución de los problemas de la gente a pesar de que se está convocando un referendo revocatorio que requiere movilización política Gracias Liz Liz Flores Venevisión Sí, mira yo creo que si algo ha hecho este gobierno es apuntalar la paz apuntalar la paz los referendos no deberían ser para nada en situaciones normales un hecho que distraiga la paz que perturbe la paz deberían ser un hecho en democracia está en nuestra constitución históricamente nosotros recordemos que los referendos aparecen es en esta constitución antes no había es en esta la constitución del comandante Hugo Chávez la constitución bolivariana y ahí se abre un espacio para que los funcionarios puedan ser sometidos al veredicto del pueblo ¿qué ha ocurrido? que eso lo utilizaron recordemos aquellos actos atropellados que hacía la derecha contra el comandante Chávez a llevar no sé cuántas cajas con firmas planas y decir en el CNA que están las firmas eso es ahí ¿cómo se llama? documentos en videos de la cantidad de de sinvergüenzuras que ellos hicieron ¿por qué? porque utilizaron un instrumento constitucional como un instrumento de desestabilización instrumento constitucional que es un derecho de los venezolanos como un instrumento de desestabilización para generar de alguna manera intranquilidad en el pueblo de Venezuela el CNS se ha manifestado y ha llamado a la recolección de firmas eso tiene si ellos recogen las firmas son más de 4 millones de firmas si las recogen viene el siguiente paso se fijará a una fecha si no las recogen ya ahí ahí termina el proceso y queda en vigencia esta constitución que en en un periodo constitucional solo podrá ser solicitado una vez la realización de un referendo no sé yo creo que la paz de este país está garantizada y debo decirles que los únicos que garantizan la paz somos nosotros lo hemos demostrado hasta en las condiciones más adversas los únicos que garantizan la paz es el chavismo la revolución el presidente Nicolás Maduro ha hecho un esfuerzo extraordinario por lograr una paz verdadera el chavismo ha hecho un esfuerzo extraordinario por alcanzar una paz de verdad no la paz de los sepulcros ahí tenemos Colombia tienen 39 semanas de persecución y atropellos al pueblo asesinatos todas las semanas hay una dos tres masacres contra los dirigentes sociales eso no es paja eso no es paja en verdad aquí en Venezuela afortunadamente eso no existe quisiera el gobierno colombiano exportar su modelo de violencia a otros países aquí en Venezuela no han podido entonces esa paz la hemos logrado a pulso no solo el gobierno todos los venezolanos pero sin la fuerza y la iniciativa del gobierno hubiese sido imposible hacerlo con respecto al tema de los servicios públicos yo creo que lo hemos vivido lo vivimos todos los días cuando viene un evento importante siempre ocurren cosas sobre los servicios fundamentales como la luz el agua sobre el transporte siempre la derecha busca el tema de la violencia de los atajos y eso está muy conectado con la paz de este país los ataques recordemos aquel ataque a la central hidroeléctrica de Guri para que dejara toda Venezuela promovido por Estados Unidos no solo promovido anunciado por ellos que lo iban a hacer recuerden las declaraciones de Marco Rubio lo hicieron y después querían cobrar la factura asumieron ellos la responsabilidad ahí están las declaraciones de los voceros del imperialismo norteamericano y sus lacayos aquí en Venezuela cuando los trabajadores venezolanos hicieron ese gran esfuerzo por restablecer el servicio y nuevamente se recuperó el servicio el servicio el servicio eléctrico ellos casi que se lamentan que eso ocurriera se van a seguir atacando nosotros lo que aquí le pedimos al pueblo que bueno los servicios públicos son del pueblo le pertenecen a nuestro pueblo y que estemos vigilantes de cada uno de los sitios vulnerables para evitar que se han atacado y que se han afectado los servicios públicos el gobierno lo garantiza el gobierno es el único que está allí presente siempre constantemente dando la cara la oposición hace fiesta quizás tienen razón tema del referéndum algunos andan también además diciendo que no que el gobierno no deja que quieren que nosotros recojamos la firma que el presidente diga vamos al referéndum sin recoger firma no 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 hagan su trabajo hagan su trabajo recojan su firma ahora nosotros no reservamos todas las acciones que la ley nos permite y una de las cosas que nos permite es conocer quienes son los que firman la paz de este país está garantizada no tenemos duda y la mayor garantía de la paz de este país la representa el gobierno bolivariano el gobierno revolucionario del presidente Nicolás Maduro bueno vamos directo al congreso compañero compañera le he pedido a la dirección nacional en nombre del presidente del partido a desplegarnos por todo por toda Venezuela a escuchar a nuestra gente que los delegados y las delegadas a este congreso sean verdaderos voceros del poder popular que la fuerza que la fuerza de Bolívar de Chávez de Zamora se impongan y que el partido socialista unido de Venezuela pueda tener un congreso de una gran lucidez en lo cuantitativo y en lo cualitativo que salgamos fortalecidos como siempre hemos dicho los congresos son el instrumento para la unidad monolítica de nuestro partido de ahí salen las líneas programáticas para los próximos cuatro años muchísimas gracias a todos y a todos reciban un gran abrazo bien ha sido la primera reunión formal de la dirección nacional del partido socialista unido de Venezuela afinan estrategias de organización y movilización rumbo a lo que será el quinto congreso de la tolda roja donde se definirán lineamientos y estrategias en articulación con el poder popular cumpliendo con las tres R's que ha instruido el ejecutivo nacional de renacimiento revolución y renovación se ha pronunciado el primer vicepresidente de la tolda roja de la convocatoria el llamado que ha realizado el sector opositor al referéndum revocatorio ha dicho que el partido socialista unido de Venezuela cumplirá con la normativa del poder electoral designarán a un grupo de observadores que estarán activos en los más de mil doscientos centros electorales habilitados justamente por el CNE para estar realizando y acompañando supervisando esta jornada que ratifica el carácter democrático en la república bolivariana de Venezuela también ha dicho el primer vicepresidente de la tolda roja que el año dos mil veintidós será un año de justicia esto en referencia a las acciones que ejecutaron y emprendieron este domingo los movimientos y organizaciones sociales en compañías con los diputados del bloque de la patria ante el ministerio público solicitando que se agilicen las investigaciones que cese la impunidad ante la figura del ex diputado Juan Guaidó sobre el robo de activos y recursos que corresponden a la república bolivariana de Venezuela ha ratificado el carácter democrático y de paz en el que insiste la tolda roja y el ejecutivo nacional con estos detalles es parte de lo que se ha debatido en esta primera reunión formal del partido socialista unido de Venezuela retornamos el contacto al estudio adelante delante